Cuando canto, si grilla se me quiebra la garganta Porque si canto, gitano, ay, y hasta el bello se levanta Dejarme que llore, ay, ay, que quiero llorar Dejarme que llore, ay, ay, que quiero llorar ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? Mi padre, mi alma, ay, no lo veo Dejarme que llore, ay, ay, que quiero llorar Cuando canto, si grilla se me quiebra la garganta Porque si canto, gitano, ay, y hasta el bello se levanta Y entre nubes de frío y viento Suspiros del alma salen Dime quién puede comprenderlo Si no es el alma que sale Porque suben hasta el cielo y que han grabado en el aire ¡Gracias! ¡Gracias!